Hay los caminos, caminos iguales Uno a la vida y otro a la muerte Hay los caminos, caminos iguales Hay los caminos, caminos iguales Uno a la vida y otro a la muerte Uno a la vida y otro a la muerte Solo hay salido, solo de mi casa Solo hay salido, solo de mi casa Con mi destino, no se paga el orden Con mi destino, no se paga el orden Solo hay salido, solo de mi casa Solo hay salido, solo de mi casa Con mi destino, no se paga el orden Con mi destino, no se paga el orden Que viva la familia de Amoca por Ayacucho Solo hay salido, solo de mi casa Con mi destino, no se paga el orden 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 Saludos para los Jaris de Huancabelica a la Jonathan Ahorita vengo, cuidado con la Yuli Así se baila, mira, así bailan los ayacuchanos La gente linda de Sojos Y Cusqueña Oye, oye Rosa Guillén, ¿cómo está tu corazón? Saludos desde Roma, Italia Saludos desde Roma Saludos desde Roma, Italia 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 ¡Gracias! 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 Los Apuis de Huancabelica Simeón Escobar y Miel Pablo Y como no para Flor Huancabelicana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud!" ¡Salud! ¡Gracias! 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 Música Música Se elija con mi lluvia, si o no Música Es que vivas ojos, Ayacucho Salud, salud Música Saludos para Rosy Quispe, saludos desde Huancayo para Saúl Hilario Para Andrés Quispe Arco, salud, salud amigo Alex Víctor Espinal, Región Huancabaliga, Provincia Angare, Distrito Marcas También para toda la linda gente de Alpas Muchos recuerdos en Alpas Música 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 Vamos, primo, señor Escobar Música 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 ¡Eso!